Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Quinto Domingo de Cuaresma Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Oh bondadoso Creador, escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura el sacrosanto ayuno, de estos cuarenta días derramamos. A ti que escrutas nuestros corazones, y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos. Y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos. Haz que, contigo ya reconciliados, podamos dominar a nuestros cuerpos, y llenos de tu amor y de tu gracia, no pequen más los corazones nuestros. Oh Trinidad Santísima, concédenos, oh Simplicísima Unidad, otórganos, que los efectos de la penitencia de estos días nos sean provechosos. Amén. Salmo 109 Antífona Así como fue levantada en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así como fue levantada en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Salmo 113 Antífona El Señor de los ejércitos es protección liberadora. Rescate salvador. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos es protección liberadora. Rescate salvador. Cántico de Primera de Pedro Antífona Él fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes, por sus llagas hemos sido curados. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, Dios subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Por sus llagas hemos sido curados. Lectura breve. Hermanos, a ustedes envía Dios este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, pero al condenarlo a muerte dieron cumplimiento a las palabras de los profetas, que se leen cada sábado. Y a pesar de que no encontraron en él causa alguna digna de muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Una vez que cumplieron todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo depositaron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Responsorio breve. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos, porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Cántico evangélico Antífona Mujer, yo no te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mujer, yo no te condeno. Vete y en adelante no peques más. Preces Demos gloria y alabanza a Dios Padre que por medio de su Hijo la Palabra Encarnada nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno y supliquemosle diciendo Señor ten piedad de tu pueblo. Escucha Dios de misericordia la oración que te presentamos en favor de tu pueblo y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo. Señor ten piedad de tu pueblo. Enséñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas y a trabajar por su bien y por la concordia mutua. Señor ten piedad de tu pueblo. Pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor. Señor ten piedad de tu pueblo. Tú que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión. Señor ten piedad de tu pueblo. haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo su juez y gocen eternamente de tu presencia. Señor ten piedad de tu pueblo. Unidos fraternalmente dirijamos al Padre nuestra oración común. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén. oración te pedimos Señor que enciendas nuestros corazones con aquel mismo amor con que tu hijo ama al mundo y que lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Amén